Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Aquí está Hoy os voy a traer un mazo de Tenko, el que yo estoy utilizando Vale, no lleva todas las curas del juego Pero lleva bastante, lleva muchas legendarias Es bastante caro esta versión Se pueden utilizar otras cartas No tan caras si no las tenéis, por ejemplo Algunas sustituciones A ver aquí, restaura Si os faltan unas cartas, ¿por qué podéis ponerlas? Pues podéis meter esta carta, que cura Podéis meter el Obispo Pulpo Podéis meter el Pegaso, si os gusta La Abadesa He visto yo también por ahí el Monje de Costa 6 Que te genera dos viales de agua bendita También lo podéis matar, ¿vale? Para un mazo que se basa en esta carta El Templo de Tenko Te curas mucho Remueves mesa gracias al Templo de Tenko Y haces daño gracias al Templo de Tenko Esto es gracias al Templo de Tenko Esta versión lleva una Aegis Lleva las dos Eta Guardianas Para bajar cierva o Tenko He visto algunas versiones que ya se quitan la cierva Para bajarse siempre la Tenko Con la Eta Yo lo tengo así, ¿vale? Si os gusta sin la cierva Pues por ejemplo podéis matar el pulpo ese Que vale uno menos Es casi igual que la cierva No tiene vestida, evidentemente Pero es muy parecida Y así siempre que jugáis a Eta Os va a sacar Tenko Si queréis hacerlo así podéis probarlo Yo voy a jugarlo así Y vamos a darle cañita Vale, un Dracónico Si es PDK Esto va bastante bien contra el PDK Porque Muchas veces te juegas la PDK Y tú con un Templo de Tenko Y un par de Corazones Se la puedes matar Y la fastidia, vamos Y encima te vas curando todo el daño que te van haciendo la cara Contra Dracónico Lingworm, por ejemplo Más o más de control No es tan bueno, ¿vale? Porque Es cierto que te curas Pero en los golpes Te lo sueles pegar muy De 10 en 10, ¿no? Entonces que te cures un poquito No es tan importante Bueno, pues vamos a jugar La Blancanieves Me gusta mucho Siguiente turno Jugamos Corazones, Gemas y La Esfera ¿Que me la abre por miedo a la evolución? Pues sí Vale Le pego la bot ¿Que no me la abre? Pues Vamos a jugar al corazón Vale Está muy buena curva, ¿eh? Va a tener el Templo de Tenko, evidentemente Pero Cerrito Feliz Más Coraza Poder abrir Madre mía Pues esto se ha quedado muy bien, ¿eh? Pero falta Otra Coraza ya sería brutal Mira, el Templo de Tenko No lo voy a jugar ya Porque como está jugada Está muy buena La tengo que aprovechar, ¿vale? Es una jugada que la tengo que aprovechar A ese templillo Está ya que entra Y mirad que jugada He puesto un 2-down 3-5 Y otro 2-down más La mesa, ¿no? No sé que es, ¿eh? Yo creo Puede ser PDK Porque le llevan rampeo Puede ser Lingwon Puede ser Ramp Ramp lo dudo por la carta del coste 1 Tiene más pinta de PDK Incluso Lingwon Vale, puede matarme a Tortuga ¿Quieres? Sí, me mata a Tortuga, ¿no? Es lo más gordo Y me puede matar otro bicho La verdad es que es bastante buena El bichillo ese Ahora sí podemos jugar El Templo de Tenko Y limpiar Yo creo que se queda guay, ¿no? La limpieza Vengo aquí Quiero curarme Eliminar su bicho Creo que atrás se queda perfecta Salga lo que me salga Es bueno Porque si me sale el ciervo Es bueno Porque gano mulato Y si me sale... ¿Y eso? Ahí te han agresido Para no morir de Tenko Para pegar a mi Tortuga No entiendo No entiendo esa evolución mucho No te me voy a entender, ¿eh? Vale Estoy rayado, ¿eh? No sé por qué le he hecho a evolucionar A ver, me puede matar a Tortuga Evidentemente Pegar al 3-5 Juego un hechizo de 1 Y me la mata Pero... Se le está pensando mucho Y si, hostia ¿Le mato a la Tortuga esa? A ver, simplemente la he hecho por... Se ha desconectado Bueno A ver, muchachos ¿Te has desconectado? ¿Qué pasa? Vale, pega a mi Tortuga Me va a poner su huevo Me va a matar No, yo no esperaba el chiste de 1 Pero claro, eso también sí Está un poco malo Un poco malo, ¿eh? No me voy a matar con el dragón de daño de área Un poquillo malo Pero bueno, sigue siendo mesa No me voy a matar con el dragón de daño de área Aparte que no puedo jugar, tiene 8 Ahí tiene una jugada molesta No puede limpiar las dos cosas Cómodamente Cómodamente no Puede limpiarme todo Pero cómodamente no Aún no se cae en ese Creo que es Slingworm Pero... ¿Qué puede ser PDK? Y como son tan parecidas muchas cartas Muchas cartas son de ambos masos Vale, vamos a jugar Vale, vamos a jugar esto Bueno, no la tengo y me daño Bueno, no me daño un poco Lo bueno es que aquí tenemos mucho robo, ¿vale? No es la mejor mano del mundo Es importante a donde ve, ¿eh? A donde tenía que dar Bueno, no puedo matarse Le cojo al natenco Puede cerro Ataco lo único que puedo Vale, ahí doy yo Creo que yo decía de la PDK Que se limpia muy fácil Esto ya es un poco Tiene bastante daño el PDK Como veis Partida perfecta para Demostrarlo, ¿no? Está bien Ahí Vale Está muy bueno Esto siendo primero no me entusiasma Esto tampoco A ver, mejor El Obispo Siendo primero Es bastante malo Porque no lo puedo evolucionar En turno 4 No te renta bajarlo, ¿no? Sin la evolución es muy malo Yo me lo quito Hay otras cosas mejores que bajar Turno 4 Una coraza más un bicho costador Infinitamente mejor Es cierto que en turno 5 Ya se lo podría evolucionar Pero tener una carta En manuiciado Ya para turno 5 Nunca me gusta Bueno, pues podemos jugar al Sol y Luna Vamos a jugar al Temple El Temple está ahora mismo Creo que con el Monterio Porque estoy en teoría Vamos a jugar al Sol y Luna Según Top Deck De Tenko Por ejemplo Puedo jugar al Tenko Activar la habilidad Y limpiarle algo Bueno, me ha cortado Un poquito de la curva, ¿no? No se le ha cortado Ahora la he completado Con esto perfectamente Pues muy bien Por su parte Vamos a robar con esto Y esto Entonces tú no podrás tener que hacer algo así ¿Será Tenko? ¿Será Iglesia? Puede ser Tenko ¿Vale? Te he dicho nada malo en Tenko Porque te puede curar Pero en la Iglesia es más común Porque te da cartas Y te ayuda a llegar al combo De la Iglesia antes Iglesia sigue siendo Un muy buen mazo ¿Vale? Yo estoy jugando el Tenko Que está siendo Ahora está muy bien Porque hay mucho agro Pero la Iglesia sigue siendo Un mazo muy bueno Es peor contra el agro Evidentemente Pero es buen mazo Pobre Tartuk Pobre Tartuk Pobre Tartuk Luego pasa tarde Matamos al 4-2 Falta eso Mitenko Esto lo bueno es que luego me lo ha dado mucho a robar, vale Eso es malillo Porque no lo puedo matar Y le va a dar Bueno, si lo puedo matar realmente Es malo, pero si Bueno, es malo, pero no tanto, ¿no? ¿Por qué la abrimos? 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 Es potente esta jugada, ¿eh? Esta una evolución, realmente evolucionada a veces y... A ver, la tortuga Para 2 tiene un 3-5 Gastando una evolución A ver si tengo suerte, robo la Tenko El templo de Tenko No la Tenko Contra este emparejamiento no es que sea la más del mundo, pero bueno Supongo que me ayudará a presionar un poco Pegarle daño, ¿no? De ahí tenemos el dragoncito El dragoncito es un muera Soy 6 Ay, buro Bueno, podemos limpiar Algo, algo, ¿no? A ver, ¿qué me das? Bueno, si me das esto No te lo voy a llenar Vimos ya el dragón, ¿qué son? ¿Por dónde? Al siguiente turno no puedo atacar Con esto podemos tener el control de la mesa Cierva Cierva, me mata un bicho Estas dos serían una puta muy gorda Vale, no sé cuál quiero decirlo Supongo que es mejor conservar al dragón, no pegar a las 6 Laslie de mierda El triángulo es justo eso La meta otra es una... estrácia Se me cura el bicho este, 6-5, pues esto ya lo vamos a guardar para el turno bien para sacar a Aegis y ahora jugaremos un poquito de defensivo, con otra gym, mala escritura, si juegas el bicho mi gym, correcto, me guardo mi gym, me la guardo, me la guardo, al siguiente no sacamos a Aegis. Juego de dragón, siempre saludaba, esto ya es, a Aegis y... Bueno, pues lo saco aquí. El juego me trolea, da igual, 8-8 coche no lo voy. De aquí puedo sacar una tenko o una cierva. Va a tener un problema ahora. Por suerte, eso mete atrás. Vale, esto es ya patroleramente todo, ¿no? De aquí puede salir la cierva. No son tan bicho. A ver tiene un problema, ¿eh? Porque no me puede dejar vivo ni el 1-3. Lo mato, a Aegis le va a pegar a la cara. Necesita otro 3-7 durante... Sí, tiene. Jugarme 3-7 todo el rato, para que le pare la Aegis. Vale. Vamos a jugar esto directamente. No, pues... Sí, gracias a Aegis, ¿eh? Cosmoso. Ahí se le ataca el 3-7. Eh... No, pues... Sí, gracias a Aegis, ¿eh? Cosmoso. Ahí se le ataca el 3-7. Eh... No le han salido a la iglesia. Bueno, vamos, ganando. Bando de agresivo, aquí está. Bazo agresivo de excelencia. Contra este mazo de breve. Vale. A ver si es verdad. Vale, me voy a quedar en la escena. Este me lo puedo quedar, pero ya en turno 7... Pues están muertos. Así que... Voy a por Blancanieves, básicamente. Blancanieves... Me quedo esto porque me da... Me puede dar el amuleto de 3, que me va curando. Que va ahí. A saco Paco. A saco Paco. El amuleto de costa 3 sería perfecto. Lo voy a intentar buscar con esta también, ¿eh? Bueno, lo bueno para muchos amuletos es que la cierva va a tener siempre amuletos, ¿no? Lo malo es que quizá me muera en turno 5. Después de ponerme mi tenko. No lo digo de broma, ¿eh? Que no me dé tiempo a montar el chiringuito. Directamente en turno 5 estaría muerto. Es posible, ¿eh? Es muy, muy, muy agresivo este mazo. Nuestro mazo va muy bien contra PDK porque es más lento, pero contra un mazo de ese tan agro como el suyo, pues... Voy a jugar esto incluso. Vamos a jugar esto incluso. Por Count Doctrack. Toda la cara, ¿no? Ya que sea complicado. Ya me lo mata por uno. Bueno, papá ya ves como el mazo tenko anti-agro es violado por agro. Muerto, ¿eh? ¿Os acordáis que he dicho que en turno 4 iba a estar muerto? Una broma, ¿eh? ¿La chiringa empieza a caer una bromita? ¡Ay, qué gracioso! Yo le tomo. Mirad la bromita. Bueno, puedo jugar esto y ya directamente me mata. Como... Yo tengo que jugar Blancaniever. Es que no puedo matarle nada con Blancaniever, tío. Absurdo, tío. Bueno, vamos a matarle por lo menos esto. A ver si... Si me lo ignora con la tenko quizás pueda curarme un poquito. Me mata. Me mata. Son 5. Estoy muerto, ¿no? ¿Alguien me va a matar en turno 5? ¿Alguien se lo pensaba que era broma? No. Pues mira, al final he sacado el vídeo cortito. Me ha corrido de lo que he pensado. Pues esto es lo que pasa cuando tú llevas un de antiagro pero te atracan. El concepto del atraco, ¿no? El concepto de... No te dejo jugar. Tú harás un de antiagro que sí, que te cura. Pero si te mata en turno 5... No puedes. No puedes. No puedes hacer nada. Y es lo que... Es lo que ha pasado, ¿vale? Si salen... Esa saída ultra agresiva no le gana nadie. Y yo creo que por eso es lo que está haciendo que forestal agro ahora mismo esté tan fuerte porque tiene muy, muy, muy buen set de cartas. Y gracias a estos atracos puede ganarle a cualquier mazo. Por eso ha subido tanto. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así podéis darle a like. Seguidme si queréis. Y... Suerte en vuestro camino. Viajaros. Nos vemos.